El Servicio Vasco de Salud ha activado el protocolo ante la sospecha de un caso de fiebre hemorrágica. Una mujer acababa de volver de África Central. Estaba aislada, está aislada ahora mismo en el Hospital de San Sebastián. Es verdad que falta todavía el resultado de las pruebas, pero Edurne Pascual, los médicos ven improbable que sea un caso de ébola. Pues sí, efectivamente, a la espera de recibir los resultados de esas muestras que se han enviado al Instituto Carlos III en Madrid, seguramente mañana a última hora, desde Saquedecha han dicho que se trata de una infección tropical y que es bastante poco probable que sea ébola, márbur o una malaria grave. Se trata de una mujer que viajó a la República Centroafricana recientemente y que esta mañana ha sido trasladada al Hospital Donostia desde un centro sanitario de Vizcaya. La han traído hasta aquí porque este es uno de los siete hospitales que hay en España que cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel. Por lo que nos han dicho, la mujer se encuentra estable y ahora mismo su pronóstico es bastante favorable. La paciente está estable, ahora mismo no está en riesgo, pero está en vigilancia. Por las características un poquito de la infección, el tiempo que lleva y las pruebas que hemos realizado, no parece que sea un ébola, ni un márbur, ni tampoco una malaria grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!